llegó la gloria del sabor hoy les voy a preparar un postre sencillo muy fácil de hacer delicioso con todo mi cariño con todo mi amor para que ustedes endulcen su corazón bueno el postre es de arequipe con café ya les vamos a los ingredientes muy sencillos muy poquitos vamos a necesitar agua caliente crema de leche arequipe unas galletas gelatina sin sabor lecherita y el café bueno vamos a comenzar esta preparación espero que les guste que lo preparen y me cuenten cómo les quedo bueno vamos a comenzar por agregarle el agua caliente al café lo disolvemos que nos quede así bien fuertecito nos queda bien fuertecito porque acá vamos a empapar las galletas lo dejamos así lo dejamos hasta que se refresca hasta que esté frío pero inicialmente pues se lo agregamos con agua caliente y acá en agua fría vamos a mezclar el sobrecito de gelatina sin sabor este lo dejamos reposar así un momentico y luego lo que lo ponemos en el microondas o lo calentamos en una ollita miren cómo va quedando ya se unió bien en el agua se incorporó bien ya y lo dejamos un momentico así cuando los estos granitos estén todos como que sin como que el agua se los los granitos de la gelatina se chupan el agua ahí ya lo ponemos en el microondas o lo calentamos un poquito en esa misma agüita bueno acá ya unimos la crema de leche con la lecherita le vamos a agregar la gelatina sin sabor y seguimos mezclando hasta unir bien todos estos ingredientes acá le vamos a unir agregar perdón unas cucharaditas del café que preparamos pero nada más unas cucharaditas o sea miren las cantidades que les mostré es la misma cantidad de crema de leche la misma cantidad de leche y para esa cantidad que después se las dejo ahí más o menos unas 7 cucharadas de café acá también mezclamos para integrar bien estos bueno ya que está bien mezcladito acá saque un poquito de esta mezcla la separamos aparte que es la que le vamos a unir el arco y en este momento vamos a empezar a empapar las galletitas en el café así las echamos un momentico nada más para que no se nos ablande mucho bueno cogemos una copa y la untamos así groseramente de arequipe así bien groseramente le echamos de arequipe y ya acá vamos a echarle esta esta primer capa bueno miren hasta ahí le agregamos como una tercera parte acá vamos a una de las galletitas la untamos en el café la empapamos que quede bien un papayita de café y se le agregamos acá así en los trocitos como nos quedó ya son muy delicaditas bueno ahí le agregue tres galletas las galletitas así venga les muestro acá cómo va quedando se ve sucia la copa pero no es que la untamos de arequipe acá ya le integramos el arequipe al resto de la preparación que habíamos reservado bueno mire cómo va un deseo por acá por un lado ahí se ve la separación listo acá le vamos a agregar más galletas pero esta vez las vamos a agregar como en harinitas y sin untar las de café esta la vamos a agregar así las que van encima del arequipe van secas esas no las untamos de café algunos siglos la prefieren la untan de leche pero solamente el hecho o sea sin el café acá le ponemos otra capita de la crema de leche con la que agregamos con el café bueno es nuestro placa como se va viendo acá seguimos con la otra dica más galleta o sea volvemos y repetimos el mismo proceso ya ésta si lleva la galleta en el café en el café en el arequipe encima bueno acá les muestro la galleta con el café me acabamos de llenar miren por acá cómo se ve mire cómo queda bien presentada y ya finalizamos bueno la adorné con unas chispitas de chocolate miren ustedes le pueden poner un barquillo se ve también hermosa con una fresa se ve espectacular vean cómo les queda esto como para que se lo coman entre dos enamorados bueno ahí les dejo espero que si les gusta este vídeo me den un link y lo compartan muchas gracias los quiero mucho de la gloria del sabor para ustedes con todo el amor